Esta tarde, hermano, estaremos concluyendo, si Dios lo permite, el capítulo 4 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Estaré tomando quizá algunos minutos iniciales para destacar algunos aspectos de todo el capítulo, pero nos estaremos enfocando del verso 13 al 16. Entonces, le invito, por favor, que vaya conmigo al capítulo 4 de primera de Timoteo y vamos a comenzar leyendo el verso 1. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo está dejando instrucciones muy claras y muy precisas a Timoteo, quien fue dejado al frente de la iglesia de Éfeso, una iglesia muy amada por Pablo, una iglesia especial, todas las iglesias son especiales, pero con esta iglesia en particular, Pablo había pasado ya tres años con ellos, cuando él se despidió fue una despedida dolorosa, cuando dice la escritura que lloraron, realmente lloraron cuando se estaban despidiendo, Pablo estaba seguro que no iban a ver más su rostro, Pablo hizo un resumen en Hechos capítulo 20, de cómo fue esos tres años de entrega, de amor, de su vida en favor de la iglesia de Éfeso, pero algo que resalta cuando se está despidiendo el apóstol Pablo es que él hace una advertencia y como si fuera una profecía y está asegurando, no solamente está diciendo que es probable que se levantarían falsos maestros, que se levantarían lobos rapaces de entre ustedes mismos, que se levantarían hombres amadores de sí mismos, que trastornarían la verdad y les guiarían, engañarían, tratarían de alejar a muchos detrás de la mentira. Entonces, Pablo aquí nuevamente retomando, como si estuviera retomando ese capítulo de Hechos, ahora lo dirige a Timoteo y le dice, el Espíritu dice claramente, Pablo, no me queda duda, una persona sensible a la dirección del Espíritu Santo, podía decir, él cuando hace esta declaración, no está diciendo, pues puede ser, parece que el Espíritu Santo me está diciendo, no, él dice, el Espíritu me dice claramente, se levantarán entre vosotros, entonces el riesgo, el peligro inminente está ahí, probablemente en esta iglesia solamente era cuestión de tiempo, para que se manifestara esa acción diabólica, satánica, destructiva en las iglesias, y quiero primeramente detenerme aquí, porque cuando Pablo le está dando estas instrucciones, le está diciendo, cómo ha de ser su comportamiento, su conducta, le dice el apóstol Pablo, yo espero volver a verte, yo espero que voy a estar pronto contigo, pero por si tardo en llegar, por si tardo en llegar, si se te hace que me estoy tardando, tú sepas cómo debes conducirte, la manera de conducirse, nos habla de conducta, nos habla de acciones, nos habla de la manera como nos dirigimos, unos a otros, cómo nos animamos, unos a otros, cómo nos llamamos la atención, unos a otros, cómo nos consolamos, unos a otros, la manera como es, tu forma de conducirte, en tanto que yo llego, y has de conducirte de una manera, como Dios manda, no es como tú quieras, eso no es real, eso no es cierto, en muchas iglesias, que vulneran la veracidad de la palabra, y trastornan los versículos, dicen, pues esto es lo que el Espíritu Santo, está diciendo que hagamos, y se ve muy, se ve como muy piadoso, muy espiritual, cuando dicen, pues al cabo donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, y citan esa parte de la Escritura, pero no hermano, hay una manera de conducirse, que es correcta, ante los ojos de Dios, y fuera de esa manera de conducirse, no hay otra cosa, si no lo haces, a la manera de Dios, no lo haces bien, entonces hay una manera de conducirse, en la iglesia del Dios vivo, columna en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo, por si tardo en llegar, y puede ser que ya no vaya, pero yo no necesito estar presencialmente ahí, porque tú sabrás, cómo has de conducirte, en la casa de Dios, en la iglesia, cómo ha de ser tu conducta, cómo has de presentarte, delante de los varones, de los ancianos, de las damas, de las mujercitas, de las señoritas, de los jóvenes, y empieza a darle, una serie de instrucciones, y Pablo no se detiene aquí, a decirle, por qué, ha de ser obediente Timoteo, a estas instrucciones, porque, es un hecho, que Timoteo conoce, de dónde viene esta instrucción, de dónde proviene, esta palabra, y que Pablo está siendo guiado, sobre, la manera, administrarse, guiarse, conformarse, dirigirse, las iglesias del Señor, de modo que, en el capítulo 4, comienza, con esa advertencia, que ha de caracterizar, a un líder, conforme al corazón de Dios, con, una advertencia, que es parte, fundamental, de la labor, de la exhortación, que los líderes, en la iglesia, han de estar, realizando, con, los hermanos, de la iglesia, vamos a llamarle, a este sermón, los pilares, de la vida, ejemplar, los pilares, de la vida, ejemplar, del ministro, del siervo, en este capítulo 4, entonces, destacamos, que, el capítulo, comienza, con una advertencia, a su pueblo, con una advertencia, a la iglesia, con un llamado, a estar alerta, a estar atentos, a estar despiertos, y no viene, esta advertencia, no nace, solamente, en el corazón, de Pablo, pero, el corazón, de Pedro, el corazón, del mismo Señor Jesús, nos instruyen, para estar despiertos, y velando, en oración, dice, el apóstol, Pedro, velad, y orad, perdón, este, es necesario, que estemos despiertos, velando, y orando, dice, porque, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, alrededor de vosotros, buscando a quien devorar, el apóstol, Pablo, lo dice, en varias ocasiones, el que cree estar firme, mire, que no caiga, se levantarán, falsos cristos, falsos maestros, repite, la misma advertencia, en la segunda carta, a Timoteo, con relación, a la apostasía, a las, a las falsas doctrinas, que, para estas alturas, de, cuando escribe, Pablo, la carta, a Timoteo, se habían hecho, ya una realidad, en la iglesia, cuando deja, Pablo, la iglesia, en hechos, deja la advertencia, la, con la certeza, de que va a ocurrir, cuando está, Pablo, hablando, a Timoteo, ya está, la falsa doctrina, metida, ahí, dentro, de la misma iglesia, donde está, como líder, Timoteo, de modo, que el líder, que agrada a Dios, tiene que ser, un líder, que advierte, a su pueblo, del error, que advierte, a su pueblo, a la iglesia, del error, y, Pablo está, completamente seguro, en hechos 20, desde el 29, al 32, él está seguro, vaya conmigo, a hechos 20, eh, 29, y, él, está, con mucho dolor, en su corazón, tiene que seguir, su camino, tiene que, seguir adelante, en la obra, de la predicación, del evangelio, pero, dice, eh, Pablo, después de que está, llamando a los ancianos, y de que les explica, cómo fue su proceder, en esta iglesia, cómo lo hizo, con manos limpias, cómo predicó, todo el consejo de Dios, en las casas, en las calles, en todo lugar, predicó la palabra de Dios, estuvo animándolos, confortándolos, eh, dando su vida, por aquellos, que habían sido salvos, por, la sangre de Jesucristo, que conformaban, la iglesia, local, de Efesos, y él dice, en el verso 27, no he rehuido, anunciaros, todo el consejo de Dios, qué importante, que es, el, escuchar, pero, qué importante, también, que es, predicar, todo el consejo de Dios, no hacer una selección, de las palabras, que hemos de predicar, lo que sea, solamente agradable, lo que le cale al hermano, a la hermana, mejor no lo digo, porque probablemente, se me va a ofender, o se puede desanimar, es todo el consejo de Dios, hermano, somos llamados, a buscar, a oír, a estudiar, a entender, y a obedecer, Pablo, no he rehuido, el anunciaros, todo el consejo de Dios, por tanto, dice el 28, mirad por vosotros mismos, les dice, a los ancianos, mirad por vosotros mismos, tienes que tener cuidado, de ti mismo, tienes que cuidar de ti, de tu conducta, de tu, de lo que hablas, de lo que piensas, de las motivaciones, qué es lo que mueve tu corazón, para hacer, tal o cual cosa, tal o cual, actividad, tal o cual bendición, para el hermano, sin duda, puede ser algo muy bueno, pero si no cuidas tu corazón, y no te ejercitas en la piedad, puedes estar haciendo lo correcto, pero con una motivación, incorrecta, ese es el camino, de la piedad, no solamente, hacerlo bueno, sino entender, y buscar, hacerlo, pensando solamente, en Dios, con una mirada, puesta solamente, en la deidad, de Dios, y buscando siempre, la gloria, de Dios, que no haya, otra motivación, de buscar, la gloria propia, o de dar la gloria, o de desviar, la intención, hacia otras cosas, que no sea, la gloria de Dios, eso es, ejercitarse, en la vida piadosa, y entonces, les dice, el apóstol Pablo, mirad por vosotros mismos, es la misma instrucción, que vamos a ver, que le da, a Timoteo, dice, y por todo el rebaño, en que, el Espíritu Santo, se ha puesto por obispos, para apacentar, a la iglesia del Señor, la cual él ganó, por su propia sangre, esta iglesia, no es tuya, a ti no te ha costado, aunque has derramado, lágrimas de sangre, aunque te ha costado, mucho sudor, mucho sufrimiento, mucho desvelo, mucho trabajo, quizá, te has tenido que ir, y visitar, y confortar, y gastar, y gastarte a ti mismo, y gastar de lo tuyo, pero esta iglesia, no te pertenece a ti, el Señor, la ganó, por su sangre, amén, esa es la iglesia del Señor, y el apóstol Pedro, lo ratifica, en su palabra, cuando él dice, no te debes enseñorear, de la iglesia, porque no es tuya, no te adueñes, eso significa enseñorearse, no eres el dueño, no te sientas, el dueño, de las almas, de la iglesia, y entonces, no, las debes tratar, mal, ni hacer mercadería, con ellos, y luego pasa, Pablo, a esa advertencia, a ese aviso adelantado, a ese aviso, anticipado, que claramente, lo dice, el Espíritu Santo, porque yo sé, el apóstol Pablo, no duda, y dice, yo sé que después, de mi partida, entrarán en medio, de vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán, al rebaño, hermano, no perdonarán, al rebaño, el lobo rapaz, no viene, para jugar, el lobo rapaz, no viene, para entretenerte, no viene, para, buscar un, un, un humano, como se dice ahora, cuando adoptas, un, un perrito, verdad, yo soy su humano, del, de tu mascota, no, él no viene, para que lo hagas de mascota, el lobo rapaz, viene, con el único propósito, de destruir, el lobo rapaz, viene, para destruir, no tienes, por qué, adoptarlo, en tu casa, en tu corazón, en tus afectos, no debe, convertirse, ni lo que él es, ni lo que él representa, en algo, amigable, el lobo rapaz, viene, y dice aquí, yo sé que viene, y viene, dispuesto, a no perdonar, al rebaño, se va a llevar, lo que pueda llevarse, y si encuentra, alguien, que está en el camino, pero no ha nacido, de nuevo, se lo va a comer, y cuando digo, se lo va a comer, es, lo va a arrebatar, de, la iglesia local, se lo puede llevar, de la iglesia, sí, se lo puede llevar, de la iglesia, si no ha nacido, de nuevo, si no está, convencido, de la salvación, si no ha sido, salvo, por la sangre, preciosa de Jesucristo, si su fe, y su esperanza, no descansa, en el hijo de Dios, que murió en una cruz, y derramó, su sangre preciosa, entonces, esa persona, aunque tenga conocimiento, aunque venga, cada domingo, lo agarra, el lobo rapaz, y no, lo va a perdonar, no le va a perdonar, la vida, él viene para hurtar, y matar, y destruir, y está diciendo, con esa certeza, entrarán, en medio de vosotros, lobos, rapaces, me impacta, la siguiente frase, no, no perdonarán, al rebaño, viene a matar, al hijo de Dios, al nacido de nuevo, al que ha experimentado, verdaderamente, la redención, y la salvación, por la sangre de Jesús, nada lo puede separar, del amor de Dios, sin duda, ni este lobo rapaz, ni mil lobos rapaces, lograrán, arrebatarnos, de la mano, del padre, porque el padre, es mayor que todos, y nadie nos puede arrebatar, de la mano del Señor, esa es la certeza, de la salvación, pero, si puede, y lo hará, si te encuentras descuidado, deshabilitarte, inhabilitarte, descalificarte, para el servicio, para la gloria, de nuestro Señor, si puede hacerlo, y lo hará, si te encuentras descuidado, descuidando la palabra, descuidando tu corazón, descuidando tus pensamientos, descuidando con quien platicas, por donde caminas, hacia donde te dirigen tus pasos, hacia donde divagas, en tu pensamiento, y en tu corazón, eres hijo de Dios, por la gracia del Señor, hasta hoy, estás aquí, bendito sea, su tanto nombre, pero, si te descuidas, el enemigo, robará, el gozo, de tu salvación, busca, hacerte caer, busca, debilitarte, busca, inactivarte, busca, un siervo, que está, con las manos atadas, con las manos caídas, que ha dejado, de tener sus manos, en el arado, ese hombre, ese siervo, no es útil, en el reino de los cielos, él no puede arrebatarte, de la mano del Señor, pero puede, incapacitarte, para la obra del ministerio, una advertencia, el, el, el siervo de Dios, advierte, a su pueblo, de los peligros, y que es real, que es un peligro real, compartía, la semana pasada, un poco adelantándome, a este punto, que, en la mayoría, de los trabajos, encontramos las oficinas, y encontramos el trabajo, como lo dejamos, cuando vamos, de un día a otro, o dejamos de ir, a trabajar, el fin de semana, dejamos, lo que, dejamos el viernes, hasta, de tal avance, ahí, lo encontramos, el lunes siguiente, nadie, trabaja, por mí, en, 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 en ese trabajo, y, sabemos, que si, dejé, si soy al, albañil, pues, dejé el muro, a 1.50, con sus columnas, y su mezcla, y sus castillos, y sus cadenas, pues, el lunes que regrese, ahí, va a estar el muro, hasta donde lo dejé, verdad, en la obra del Señor, hermano, en el trabajo del Señor, de un sermón a otro, de un domingo a otro, de un estudio a otro, el enemigo viene, y destruye, la obra, que el Señor, hizo en tu corazón, por eso, el llamado es, a velar, y orar, por eso, tú no puedes, solamente, simplemente, salir, y decir, muy bien, ya vine, lo escuché, excelente palabra, muy buena, y te sales, y cuando das el primer paso, en el primer escalón, de aquí de la escalera, el enemigo ya está trabajando, para quitarte, para robar, para arrancar, esa semilla, y que no crezcas, y que no te fortalezcas, y que no te corrijas, y que no encuentres consuelo, y que no encuentres dirección, él no descansa, él no tiene fines de semana, de modo que, el predicador tiene, oramos, por supuesto, pero tenemos que estar advirtiéndoles, que cuando salgan de aquí, guarden esa palabra, en su corazón, y que velen, y que cuiden, que no venga, las aves del cielo, a robar la semilla, que fue sembrada, en tu corazón, para el crecimiento, para la edificación, para la alimentación, para el desarrollo, de este, hijo de Dios, que ha de ser, perfeccionado, hasta la estatura, del varón perfecto, el líder, el líder también, hermano, es un estudioso, de la palabra, de Dios, este, tiene que estar estudiando, la palabra, de Dios, es bíblico, es estudioso, y está, siempre estudiando, y enseñando, conforme, a la palabra, de Dios, las, las, las iglesias, que, que empiezan, o que dejan, de tener una mente, sus predicadores, sus maestros, dejan de tener una mente, teológica, una enseñanza, teológica, y bíblica, cuando dejamos, de pensar, bíblicamente, cuando dejamos, de pensar, teológicamente, empezamos a enseñar, cosas que quedan, en el aire, cosas que quedan, ambiguas, que no son, no se definen, de modo que somos, llamados a predicar, con convicción, las verdades, del evangelio, no lo que yo creo, ni como yo lo creo, sino como la palabra, la palabra de Dios, lo dice, evitamos, las conversaciones, profanas, evitamos, las, las, las enseñanzas, profanas, no cualquier cosa, entra por nuestros oídos, y mucho menos, del oído, al corazón, hay cosas, que ni siquiera, merecen la pena, ser oídas, pero si no puedo evitar, oírlas, las voy a desechar, muchas cosas, tengo que desechar, en este mundo, lleno de voces, por todos lados, hay voces, que ni siquiera, las tengo que estar escuchando, el contenido, de, de las mal llamadas, canciones, que invaden, todos los espacios, en todos los lugares, si vas a comer, si vas a, a lavar mi auto, el día de ayer, estuve un buen tiempo, donde lavan, mi auto, y estaba la bocina, a todo lo que da, y por algún, minuto, me puse a escuchar, lo que decía, hermano, no, nada digno, de ser oído, nada, nadie, que se, que se diga, incluso, moralmente, aceptable, socialmente, aceptable, puede escuchar, lo que se dice, en ese, mal llamada, música, mucho menos, ser influenciado, por esos tipos, de pensamientos, el hijo de Dios, se ejercita en la piedad, ya lo dije, no solamente, hacer lo correcto, pero ejercitarse, significa, que no le va a ser dado, de la noche a la mañana, que usted no se acuesta, este, teniendo, 20 centímetros, de bíceps, y al día siguiente, ya amaneció, con 80 centímetros, de bíceps, en sus músculos, no, ejercitarse, significa, estarlo, repitiendo, repitiendo, y corrigiendo, y haciendo, cada vez más, y aguantando, cada vez más, eso es, lo que es el ejercicio, y ejercitarse, en la piedad, significa, que usted, tiene que, como dice, la palabra de Dios, en Isaías, dejar de hacerlo malo, ya sabemos, así lo dice, de tajante, dejar de hacerlo malo, pero aprender, a hacer el bien, lo malo, ni siquiera, tuvo que aprenderlo, usted nació, con ese chip, ya activado, pero para el bien, hermano, usted tiene que, aprenderlo, aprenderlo, aprender a hacerlo, y cuando ya, está haciendo el bien, el camino, hacia la piedad, es, buscar hacerlo, con la motivación, correcta, para darle la gloria, a Dios, no quedarse, esté con la gloria, no hacerlo, por hacerlo, no para ganar, fama, para ganar, este, aceptación, o buena reputación, no, eso, eso no es, hacerlo, piadoso, usted puede estar, haciendo lo correcto, pero con motivaciones, incorrectas, y eso necesitamos, estarlo, ejercitando, y, 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 y Pablo, le repite a Timoteo, el ejercicio físico, para poco aprovecha, no le dice, que para nada, pero para poco, pero la piedad, el ejercitarse, para la piedad, tiene promesas, para esta vida, y para la vida eterna, entonces, ejercitarse en la piedad, hermano, es útil en la eternidad, y lo que ya les he repetido, en varias ocasiones, porque lo que, no es eterno, es eternamente inútil, amén, lo que no es eterno, y hemos de pensar, más en lo eterno, tengamos una mente, bíblica, pensemos bíblicamente, pensemos teológicamente, que convicciones como estas, llenen su corazón, y determinaciones como estas, estén guiando nuestro proceder, cada día, cuando llega entonces, al versículo 12, el apóstol Pablo, volvemos a Timoteo, 1 Timoteo 4, 12, lo compartía nuestro hermano Doria, en la semana pasada, y, y, y nos dice, eh, ninguno tenga en poco, tu juventud, sino, sé ejemplo, sé ejemplo, hermano, eh, el ser ejemplo, el ser ejemplo, el modelar una vida, congruente con lo que creemos, es, es la mejor herramienta, es un, es un elemento, que es esencial, para poder, dirigir, a los hermanos, para poder, dirigir a los hijos, a los más jóvenes, para poder enseñar, y para poder dirigir, a los demás, es la herramienta, más poderosa, de un padre, de un líder, de un ministro, de cualquier hombre, que quiera, convencer a alguien, tiene que ser, congruente, lo que vive, lo que hace, con lo que cree, ¿pero qué pasa, cuando, eh, nos encontramos, con gente, que piensa, de una manera, habla de otra manera, y vive, de otra manera, pues, ¿a quién le hago caso, de los tres? Pero es el mismo hombre, es un hombre, que está, no solamente dividido, no es una mente, dividida en dos, es una mente, dividida en tres, y la palabra, una mente dividida, viene de esquizofrenia, esa es, una persona, que está dividida, en dos, entonces, tenemos que ser, congruentes, una vida ejemplar, es esa persona, que vive, conforme a lo que ha creído, y habla, conforme a lo que ha creído, y sus hechos, respaldan, entonces, es indudable hermano, que, la predicación, más poderosa, va a ser aquella, que está basada, en un modelo, piadoso de vida, un modelo, una conducta, una forma de ser, una forma de conducirse, nuevamente, el apóstol Pablo, poniéndose como ejemplo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, y luego, dice Santiago, ¿quién es sabio, y entendido? ¿Quién es sabio, y entendido, entre vosotros? ¿Alguien se cree sabio? ¿Alguien se cree entendido? Pues puede decir, lo que quiera, pero si sus hechos, no respaldan, esa sabiduría, y ese entendimiento, no es sabio, ni es entendido hermano, porque el apóstol, Santiago, Santiago está diciendo, muéstrelo, por su buena conducta, muéstrelo, con su forma, de ser, de modo que es, el ejemplo, es el ejemplo, el que debe estar, eh, sosteniendo, lo que, lo que hablamos, con nuestra boca, en palabra, conducta, fe, amor, y pureza, cuidado, con las conversaciones, cuidado, con las conversaciones, que es lo que sale de tu boca, de la abundancia del corazón, habla la boca, y has de ser ejemplo, en palabra, en todo lo que hables, no solamente, guardes tu boca, cuando estás delante, del pastor, cuando estás delante, del líder, o cuando estás en la iglesia, si, te comportas, y tu lenguaje, es, muy adornado, y muy pertinente, y muy sazonado, con sal, pero, en cuanto sales, empiezan a salir, serpientes, por tu boca, eso no es, ser ejemplo, en palabra, tienes que tener cuidado, de lo que hablas, porque de toda palabra, ociosa, que sale de nuestra boca, hemos de dar cuenta, Pablo, le escribe a los mismos Efesios, en su carta de Efesios, y les, les advierte, de las palabras, que, que deben, ser dichas, prohíbe, la palabra iracunda, en Efesios 4, 26, prohíbe la palabra iracunda, en el 29, prohíbe la palabra corrompida, ninguna palabra corrompida, salga de vuestra boca, sino la que es necesaria, para la que, la sana edificación, pero fuera de eso, ninguna palabra corrompida, que significa corrompida, podrida, y lo que es, biológico, y está podrido, huele mal, y no estoy hablando, de alitosis, de mal aliento, estoy hablando, de que, son palabras, que se oyen mal, has de tener cuidado, con lo que hablas, como lo hablas, Pablo está advirtiendo, de esto, y aunque siempre, hemos tenido en mente, como decía nuestro hermano Dorian, este, que Timoteo, era un jovencito, de 15 años, no hermano, cuando estaba leyendo, esta carta, Timoteo, él ya tenía 40 años, cuando menos, 39, 40 años, y Pablo, que escribió esta carta, tenía como 73 años, como 73 años, de modo, que cuando le dice joven, si, en ese tiempo, compaginado al contexto histórico, Timoteo, era un joven, todavía era considerado, dentro de los jóvenes, pero, en esa edad, y él ya estaba siendo, el líder de los ancianos, de esa iglesia, de modo, que la responsabilidad, era grande, y por supuesto, que los más ancianos, de más edad, querían verlo, como chiquito, verdad, pero, le está dando, estas instrucciones, y en la carta, a los efesios, se los vuelve a decir, ninguna palabra corrompida, que huela mal, que apeste, debe salir, por tu boca, sino la que sea, necesaria, para la sana, edificación, de tu hermano, por supuesto, las maledicencias, ni siquiera, ni siquiera, deben de, de estar guardadas, en tu corazón, de repente, escuchamos por ahí, a personas, que normalmente, no dicen groserías, normalmente, no salen las palabras, con H's, y con Ch's, verdad, pero de repente, se les sale, ay, pero, porque se me salió, pero si yo, ni la digo, primero estuvo, en tu corazón, y luego, y luego salió, y a lo mejor, el evento, la caída, el golpe, la situación, solamente lo expuso, pero ya estaba ahí, entonces, de toda palabra ociosa, entonces, tienes que ser ejemplo, también en conducta, tu forma de ser, ya lo dijimos, es el conjunto de acciones, con las que un ser vivo, responde a una situación, ¿sí? Se le exige entonces a Timoteo, se le exige entonces al líder, se le exige entonces al Hijo de Dios, que, eh, viva una vida, modelo, de vida justa, que ponga en evidencia, escúchelo bien, que evidencie, que tu forma de ser, evidencie, tus convicciones, bíblicas, ¿tienes convicciones bíblicas? tienes que vivir, conforme a esas convicciones, ¿crees que Dios es uno? Amén, pues bien naces, pero también los demonios creen, y tiemblan, y es congruente, que ellos crean, y tiemblen, es congruente, que ellos sepan, quién es Jesús, el Hijo, del Dios Altísimo, es congruente, que ellos cuando, mencionan el nombre de Jesús, tiemblen, porque ellos saben, quién es Jesús, crees, en Dios, que Dios es uno, entonces tu vida, no va a temblar, como la de los demonios, pero va a glorificar su nombre, que tu vida, sea congruente, a tus convicciones, y así convicción, bíblica, tras convicción bíblica, vas a analizar, de una, por una, que sólo Cristo salva, que sólo por fe, que sólo por gracia, y que sólo a Dios la gloria, entonces, tu vida, ha de respaldar, tus convicciones, bíblicas, pero que si tú dices, sólo Cristo salva, pero además, traes tu amuleto, de la buena suerte, sólo Dios salva, pero también, por si las dudas, también voy a esta otra parte, y hago tal o cual, otro rito, ¿crees que tu conducta, y tu vida, respalda tus convicciones? Pues no, tu conducta hermano, tu conducta, tu manera de vivir, sed pues santos, en toda vuestra manera de vivir, tiene que ser ejemplo, entonces, en palabra, conducta, amor, fe, pureza, y no solamente pureza, en el contexto, sexual, aunque mayormente, se usa, en ese contexto, pero, tanto en conducta, como en las intenciones, del corazón, lo que haces, tiene que ser puro, tiene que ser santo, con la mejor intención, de agradar a Dios, y es la impureza sexual, hermano, que, ha trastornado, ha disminuido, ha llegado a anular, de manera muy lamentable, el ministerio, de grandes siervos de Dios, por eso, el líder, tiene que ser irreprensible, irreprensible, que se pueden decir, muchas cosas malas de él, pero no deben tener razón, que cuando lo hagan, cuando digan, toda clase de mal, contra vosotros, sea, mintiendo, como dijo el Señor Jesús, bienaventurados sois, cuando por mi causa, os vituperen, vituperar a alguien, es burlarse de alguien, es hablar mal de alguien, pero dice el Señor, cuando lo hagan de ti, tiene que ser, mintiendo, pero cuando lo hacen, hablan mal de ti, y tienen razón, eso hermano, eso, no es irreprensible, no podemos evitar, que la gente hable mal, de nosotros, y no busco tampoco, que la gente, hable bien de mí, sino que nuestro propósito, ha de ser, que cuando ellos, hablan mal de mí, realmente glorifiquen, a nuestro Dios, cuando vean, nuestras obras, y lo que hacemos, que es, piadoso, delante de los ojos de Dios, ese terreno, de la pureza, es, una vía de ataque, que Satanás, la tiene muy bien estudiada, muy bien recorrida, y que conoce muy bien, donde, hacer daño, por eso, al Hijo de Dios, se le manda, hacer, morir, lo terrenal, hemos, y ha de ser, más grande, nuestro temor, a ofender a Dios, y pensar, en el gran daño, que va a traer, a mí mismo, a la congregación, a la familia, si nosotros, llegamos, a ser, de esa manera, impuros, volvemos, a Timoteo, y entramos, en lo que es, el verso, 13, entre tanto, que voy, Pablo, dice, dice aquí, en el verso 13, entre tanto, que voy, ocúpate, en la lectura, la exhortación, y la enseñanza, no descuides, el don, que hay en ti, que te fue dado, mediante la profecía, con la imposición, de las manos, del presbiterio, ocúpate, en estas cosas, permanece, en ellas, para que tu aprovechamiento, sea manifiesto, a todos, hermano, hay tres, columnas, que han de estar, siendo, usadas, para mantener, y para sostener, la vida, del hijo de Dios, la lectura, pública, cuando dice, ocúpate, nos está diciendo, que debe ser, una ocupación, continua, el apóstol, Pedro, nuevamente, nos dice, por tanto, como todas las cosas, que pertenecen, a la vida, y a la piedad, nos han sido dadas, ya nos han sido dadas, todas las cosas, que pertenecen, a la vida, y a la piedad, dicho, en otras palabras, tú ya has sido, dotado, de las herramientas, necesarias, para cumplir, y hacer, esto, vivir de esta manera, no podemos decir, no es que Dios, a mí no me dio, discernimiento, no es que Dios, a mí no me dio, es que la parte, del Espíritu Santo, que Dios me dio, no me ha permitido, crecer, en este aspecto, de mi vida cristiana, no hermano, tú has sido, dotado, de las herramientas, todas las cosas, que pertenecen, a la vida, y a la piedad, te han sido dadas, por tanto, añadir, y ahí, el Señor, te dice, yo ya te di, la suficiencia, yo ya te di, toda la plenitud, toda la llenura, te di todo, para que tú lo hagas, tú eres el que vas a ir, añadiendo, no dice, a ver, abre tus manos, para dejarte caer, ahí más, y más, no, ya te lo dio, ahora dice, el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, paciencia, a la paciencia domino propio, al afecto fraternal, al amor, mantente ocupado, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te dejarán estar ociosos ni sin fruto, una vida ociosa y sin fruto, no es la vida del Hijo de Dios, ocioso y sin fruto, en cuanto a lo espiritual se refiere, porque puede ser muy fructífero en otros aspectos de la vida, pero en lo esencial, en lo espiritual, en lo eterno, donde está tu fruto, y aquí le está diciendo lo mismo el apóstol Pablo a Timoteo, ya te han sido dadas esas cosas, tienes que ocuparte continuamente, en atender esas tres actividades vitales para la iglesia, la lectura, la exhortación, y la enseñanza, la lectura pública de las escrituras, es algo que se hacía en aquel tiempo, en el contexto que nos ocupa, porque no tenía, cada uno tenía su Biblia como aquí la tenemos, ellos no tenían la bendición de tener una Biblia en su casa, y decir, bueno, cuando llegue a mi casa, vuelvo a leer lo que me enseñaron esta mañana, no, ellos la tenían que escuchar, y la escuchaban con mucha atención, aún ahora mismo nos acaban de compartir nuestros hermanos que estuvieron, han estado en el Medio Oriente, cómo es que no, está prohibido tener una Biblia en aquellos lugares, de modo que la palabra de Dios tiene que estar aquí hermano, en el corazón y en tu mente, por eso ahí la lectura pública era, era por regla una parte esencial, y debe seguir siendo una parte esencial de nuestras reuniones, la lectura pública de las escrituras, leerlas como se hacía, como lo hizo el mismo Señor Jesús, en aquellos días cuando llegaba a la sinagoga, llegó ese día y se paró, y le dieron a leer al profeta Isaías, y que él pudo decir al final, esta escritura se ha cumplido hoy, delante de sus ojos, así es como se leía la palabra de Dios, y después de la lectura, venía una explicación de la lectura, de lo que se acababa de leer, la lectura y la explicación de los pasajes del Antiguo Testamento, después lectura y explicación de la doctrina de los apóstoles, y luego la lectura de las cartas, de las iglesias, y la carta de Éfeso se leía en Tesalónica, y la de Tesalónica se leía en Éfeso, y luego se las compartían las cartas, hasta que empezaron a hacerse copias y copias de las cartas, para que cada iglesia tuviera su grupo, su conjunto de doctrinas de los apóstoles, y su conjunto de cartas, que dirigían y enseñaban la conducta, y el andar digno de un hijo de Dios. Por eso la lectura pública, la lectura en nuestras reuniones, hermano, es importante. La lectura, la exhortación, y la enseñanza. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, no cabe duda, él sabe de lo que le están hablando. Y nos hace alusión a aquel pasaje de Neemías 8, del 1 al 8, cuando dice, trae del libro, saquen el libro, saquen el libro, ¿por qué? Porque no vamos a hablar de otra cosa que no esté en el libro, vamos a hablar lo que es Biblia, y nada más que la Biblia, y solamente la Biblia. No vamos a hablar de otra cosa. La lectura bíblica ha de ser de esa manera, con esa conciencia de que es palabra de Dios, con esa convicción de que es palabra de Dios, y que merece toda nuestra atención. El pueblo se ponía de modo que podían oír bien la palabra de Dios. Y el que explicaba, explicaba de tal manera que todos pudieran entender lo que es la palabra de Dios, lo que quería decir, la exégesis de la palabra, que sigue siendo necesaria y fundamental en la enseñanza y en la lectura de la palabra de Dios. Y luego dice, ocúpate pues en la lectura pública, en la lectura, en la exhortación, y esto, hermano, incluye las advertencias, como lo dijimos al inicio de este tiempo, incluye advertencias, advertir contra los peligros de los errores doctrinales, advertir contra los males morales y de cómo las cosas moralmente van de mal en peor, cómo las cosas irán de mal en peor, se ha multiplicado la maldad, son tiempos peligrosos los que estamos viviendo, y advertirlos como tiempos peligrosos. Que el tiempo se acerca de la venida del Señor, más cuando veas que aquel día se acerca, aquel día se ha acercado, hermano. Hemos de encontrar urgencia en corregirnos, en consagrarnos a nuestro Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, son malos. Advertencias, que traigan consejo al hermano, al creyente, que traigan aliento, que traigan consuelo, pero también es un llamado a aplicar las verdades que se le han enseñado. No podemos conformarnos solamente y dar por visto, ya pasamos capítulo 4 y pasamos al capítulo 5 y sus vidas no han cambiado. Llegó el otoño, pasó el invierno y llegó la primavera y dice, y no hemos sido salvos. No podemos permanecer impávidos, impasibles ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios exige una respuesta. Exige una respuesta. Entonces, el predicador, el hijo de Dios, cuando compartimos la palabra de Dios, hemos de estar esperando una respuesta de su parte. Una respuesta, no un asentimiento, no un hueco y vacío amén en la congregación, que se escucha muy bonito, por supuesto, pero ese amén y ese así sea, va a ir respaldado por un cambio, una transformación. Hermano, un maestro de universidad viene y expone solamente la clase y el que entendió, entendió y el que no entendió, nos vemos en el examen. No le interesa si aprendió o no aprendió el alumno. Es responsabilidad del alumno. Nosotros no somos así. Nosotros nos interesa así hablarle a su intelecto y que lo entienda y si no lo entiende lo volvemos a decir y lo volvemos a explicar y tenemos las reuniones para preguntas y respuestas conforme a la palabra de Dios y la instrucción es continua porque nos interesa que intelectualmente usted lo entienda pero no somos únicamente maestros de universidad que estén alimentando el intelecto porque eso nos hace solamente maestros. pero tampoco somos únicamente aquellos que dirigen entonces la enseñanza y la predicación al alma la parte emotiva la parte emocional del ser humano solamente queriendo hacerlo sentir una emoción sentir hacerlo sentir bonito hacerlo sentir algo grande bonito que se siente en su corazón porque entonces seríamos solamente animadores motivacionales y el predicador de la palabra de Dios no es eso somos llamados a hablar a su conciencia por la palabra de Dios por el Espíritu Santo y esperar y exigir una respuesta ¿quién dicen los hombres que soy? pues unos dicen esto otros dicen aquello y allá enseñan aquello y por allá muy bien pero tú ¿qué estás creyendo? ¿quién dices tú que soy yo? y el hombre no se quedó callado sino que confesó y no se quedó callado confesó nosotros hemos creído que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente una gran verdad una roca sobre la cual el Señor iba a edificar y edificó y está edificando su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pero es una confesión es una convicción que tiene que ir respaldada por una forma de vivir por eso siempre te vamos a exigir una respuesta y esperamos ver una respuesta no queremos solamente alimentar el intelecto no queremos solamente alimentar la emoción queremos vidas transformadas que glorifiquen el nombre del Señor todos los días en todo lo que hagan en todas partes que vayan el nombre del Señor sea glorificado por ti por tu vida por lo que haces por lo que no haces por lo que hablas y por lo que no hablas que el Señor sea glorificado en lo que haces ocúpate en la lectura ocúpate en la exhortación ocúpate en la enseñanza la enseñanza la explicación sistemática de las palabras de Dios con lo que puede implicar usar métodos didácticos que sean propios para la enseñanza uno a uno que sean propios para la enseñanza en grupos pequeños que sean propios para la enseñanza en la congregación tenemos que usarlo hemos de aprender a usarlo los recursos probablemente tecnológicos lo que sea necesario hacer dijeron que estaba viejito porque propuse que tenía yo ahí un pintarrón hermano en mi tiempo en mi tiempo el pintarrón era modernidad en mi tiempo el pintarrón era la última tecnología porque solo había pizarrones y eran jices los que se usaban tenía que lavarse las manos pero usar los recursos que tenemos a la mano para enseñar para hacer la enseñanza para que usted tenga la claridad de la enseñanza de la palabra de Dios todas las personas deben ser enseñadas vayan por todas partes con toda criatura y enseñenles estas cosas todos tienen que ser enseñados todas las personas en todo lugar en todo tiempo a tiempo y fuera de tiempo de una o de otra manera en las calles o en las casas donde quiera que vayas tienes que estar listo para enseñar por eso debes de ser apto para enseñar y si no eres apto podemos decir aún no eres apto pero te estás preparando para eso porque anhelas ser aquel que sea usado por Dios para enseñar la palabra de Dios de modo hermano que es un equilibrio en estos tres elementos de la lectura la exhortación y la enseñanza ni uno ni otro puede dominar el tiempo de la reunión de la iglesia es hermosa la alabanza con los instrumentos pero nunca escúchelo bien nunca nos vamos a quedar solamente con la pura alabanza no en esta iglesia en algunas iglesias se sentía re bonito y es hermosa la alabanza es que las canciones que cantaron estaban tan que el pastor salió con su brillante ocurrencia de decir es suficiente ya no necesitamos más que espiritual que piadoso salió es importante la lectura la exhortación y la enseñanza y ha de haber un equilibrio en estas cosas hermano por cuanto te ha sido dado todo lo que necesitas para vivir y hacer todas estas cosas que te estoy mandando ocúpate en esas permanece en ellas versículo 15 de capítulo 4 de primera de timoteo ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto hermano usted tiene que ser una persona que se le nota que está creciendo que está madurando que está cambiando y que cada día es más como el señor jesucristo y eso se llama aprovechamiento incluso en cuanto a calificaciones escolares tu nivel de aprovechamiento es evaluado tu nivel de aprovechamiento de ahí una calificación de ahí un examen para medir tu aprovechamiento bien aquí ese aprovechamiento los demás hermanos lo deben de notar cada día cada vez cada vez y tienes que ir creciendo y anhelar crecer anhelar crecer con las responsabilidades que eso trae responsabilidades madurar responsabilidades de crecer y hacerte responsable por cosas que ahora probablemente no estás haciendo pero vas a ser responsable porque vas a crecer porque vas a madurar porque tu aprovechamiento será notorio a todos los que te oyen que sea manifiesto a todos y luego versículo 16 versículo 16 de 1 Timoteo ten cuidado de ti mismo y de la doctrina nuevamente como si Pablo estuviera hablándole otra vez a los efesios tener cuidado velar por vosotros mismos y por el rebaño donde el Señor los ha puesto como pastores y maestros pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren totalmente dedicado a su trabajo ocúpate en estas cosas ocúpate en estas cosas ¿cuáles cosas? ocúpate en todo lo que hemos dicho en todo el capítulo 4 hermano ser consciente de la advertencia de los peligros ser consciente de que hay una forma de conducirte en la iglesia del Dios vivo columna y baluarte de la verdad tienes que ser consciente de lo que implica ser un hijo de Dios ser llamado a un hijo de Dios que no te sientas joven todavía y digas soy inexperto no tienes que crecer tienes que prepararte porque alguien tiene que pararse alguien tiene que levantarse a predicar la palabra de Dios tienes que ser consciente de hay conversaciones que no tienen que ser oídas por ti hay conversaciones que tienes que rechazar tienes que ser un estudioso de la palabra de Dios tienes que tener una mente teológica y una mente bíblica pensar bíblicamente pensar teológicamente es tener convicciones bíblicas y conforme a esas convicciones bíblicas vivir cada día donde quiera que vayas ocúpate en esas cosas permanece en ellas una dedicación firme y estar consciente de que tu crecimiento no tiene que detenerse porque no en esta tierra en esta tierra no va a ocurrir que tu alcances la estatura del varón perfecto no va a llegar un momento donde se te entregue un título y te digan ya cuentas con todo ya estás listo ya no tienes que seguir esforzándote ya no tienes que seguir leyendo Pablo en sus últimos días en la cárcel mandó pedir sus libros sus pergaminos porque tenía cosas que estudiar alguien más cuando fue encarcelado también dijo tráiganme por favor una gorra que me abrigue más porque tengo frío tráiganme eso y Pablo pedía su capote y este misionero también que fue encarcelado pedía una gorra porque tenía mucho frío pero tráiganme la traducción griega la traducción hebrea porque tengo que seguir estudiando el estudio bíblico es continuo es constante hermano y tienes que ser consciente que necesitas seguir creciendo el que es santo santifíquese todavía santifíquese todavía tu progreso espiritual tiene que ser continuo creciendo Pablo lo dice a los corintios hermanos míos amados estad firmes y constantes 15 58 de primera de corintios firmes y constantes creciendo en la obra del señor siempre siempre sabiendo algo seguro de algo que el trabajo del señor no es en vano el señor bendiga y guarde su palabra hermano guarde su corazón guarde sus pensamientos no menosprecie ni subestime el poder destructivo del enemigo guarde su corazón guarde la palabra póngala por obra repase si tiene dudas pregunte acérquese con alguien está siendo atacado hable comuníquelo con alguien con un líder para que le ayude para que le apoye y la palabra del señor guardará nuestros corazones dios le bendiga vamos a orar para que le apoye